El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reaccionó a las intenciones del gobierno de proponer reformas a la Constitución de la República. El Edil dijo a esperar que esto no sea un atentado contra la democracia. Esperaría que no hagan propuestas de reformas que manden señales inadecuadas. Tenemos que defender toda nuestra democracia, tenemos que defender todas nuestras libertades, tenemos que defender todos nuestros sistemas republicanos, los pesos y contrapesos, y el balance de poder que implica un sistema republicano. El alcalde llamó a realizar una amplia consulta y pidió respetar los artículos pétreos, es decir, aquellos que no pueden modificarse. Entre ellos están los relacionados a la forma y sistema de gobierno, así como a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.